El Museo Nacional de Arte presentó la escultura Behind the Walls del escultor barcelonés Jaume Plensa, primera ocasión que el artista presenta su obra en México y con el que se inaugura un nuevo proyecto para el MUNAL. Es un acontecimiento para el MUNAL recibir esta mañana y tener en nuestro país a este artista que a todos nos ha conmovido, no nada más hoy en México gracias a la Fundación Calia que se ha hecho nuestra cómplice junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes para hacer posible que esta pieza monumental, que esta niña que nos invita a reflexionar, hoy esté aquí en nuestro país. Y también se van a preguntar por qué Jaume Plensa está en el MUNAL, porque Jaume Plensa está estableciendo un diálogo con las vanguardias mexicanas, no nada más con las vanguardias europeas como fue el caso de Giacometti, es también la inauguración de un espacio. Este patio de los leones, gracias a Jaume, comenzará en un proyecto que estamos todavía sometiendo a las autoridades la posibilidad de que aquí sea un espacio escultorio. Esta pieza nació para Nueva York, como sabéis, esto fue un proyecto para Rockefeller Center en la Quinta Avenida durante la Feria de Arte de Freeze en New York. Y esta pieza era muy adecuada porque yo quería desarrollar la idea de qué significa para mí un muro hoy. Y yo creo que esta pieza ha sido una pieza sorprendente para mí porque yo la imaginé para Nueva York, que tiene una escala de edificios completamente distinta, de proporción de calles, de tamaño, de todo es muy distinto. Me sorprendió ayer cuando la vi completamente instalada en este patio maravilloso, que es el corazón del museo, porque creí, tenía miedo que no estuviera en escala. Y en cambio es perfecta la escala. En la presentación estuvo presente la presidenta de la Fundación Calia, organización que promueve el mecenazgo en el arte y que fue encargada de traer la escultura a México. El arte es esto que ustedes han sentido cuando han entrado aquí. Ustedes cuando han entrado aquí y han visto esta pieza, se han conmovido, se han emocionado. El arte va de eso, va de arreglar las cojeras del alma. Entonces, el arte es importante, el arte es importante apoyarlo. Porque una sociedad, una sociedad que no está sana, porque nos pasamos la vida corriendo y cuando no estamos produciendo, estamos consumiendo. Y es importante que haya arte, que haya momentos en los que nos reconocemos con nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!